¿Para que no se ve? Ahí está, una vez que arranca, va a tener un cajito ¿Para cuando arranca o no acelere? No te lo vas Y ahora estamos guardando el sol ¿Quieres te cuatro más pasade en el radar de cada unok? Espero que met lengua holevante Si fuera un mejor ¿También no vuelve a usar esas otras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!